En la bendición de hoy, para recuperar el amor perdido, oración poderosa. Para todos aquellos que lloran por un amor perdido, pueden recurrir a esta oración con mucha fe y desde el fondo de su corazón deben solicitar que el amor imposible de sus vidas vuelva. El amor es la fuerza más grande que mueve el mundo y Dios te lo concederá cuando decida que es tu momento, siempre que no pierdas la esperanza. Oración poderosa para recuperar el amor perdido Vuelve a mí en este momento, vuelve a mí ya, en este instante. Regresa a mi lado a cualquier hora, pues mi alma te espera y recuerda tus caricias y palabras. Ven a mí, tú que has abandonado mi vida contra la voluntad del Señor, con tu partida puedo asegurar que existes para estar conmigo. Ven a mí y camina conmigo por el resto de nuestros días, que con nuestra unión se instaure el ejemplo de un amor que se multiplique entre nuestros hermanos. Corre a mis brazos, amor de mi vida, acércate a mí, mírame a los ojos y júrame amor eterno frente a Dios. Como eterno enamorado, regresa tu mirada hacia mí, concédeme el placer del juramento sagrado, donde me declaras tu amado. Demuestra frente a Cristo que nuestro amor, como Él es, no morirá jamás. Reconoce que soy con quien debes estar, y estemos juntos por la satisfacción del Señor. Él, quien hiló nuestras almas por la eternidad, será feliz al festejar con nosotras nuestra felicidad. Hazme merecedor de formar un hogar que constituya un amor puro, para que junto a éste pueda honrarte y venerarte. Reconoce en mi alma tu igualdad, acéptame de nuevo en tu corazón, en tu vida, por los siglos de los siglos. Amén. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Esta oración se reza por siete días seguidos, en las noches antes de acostarse y en la mañana apenas despierta. Si te ha gustado esta oración, por favor, comparte con tus amigas y amigos, y dame un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, y lo bueno de esto, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.